1, 2, 3, 4 Me suplicas que te diga ahora Que mi vida a la tuya añora No sabes mi amor Que entre mi corazón hoy te guarde una flor Para que vivremos tú y yo Te lo digo porque me notizas Cuando a mí te acercas y a tu sonrisa Doy palabras muertas, tú sabes mi amor Que toda mi pasión la he guardado para ti En todo lo que te hace fe Nadie vence, no hay dolor La inocencia se apagó Nadie vence, no hay dolor No hay violencia, no hay pasión Nadie puede Pero quizás cuando a mí te acercas Y a tu sonrisa mis labios acercan Ya sabes mi amor Que entre mi corazón hoy te guarde una flor Para que vivremos tú y yo 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 Y vivremos tú y yo Nadie vence, no hay dolor La inocencia se apagó Nadie vence, no hay dolor No hay violencia, no hay pasión Nadie puede Nadie vence en el dolor Nadie vence en el dolor Nadie vence en el dolor Nadie vence, no hay dolor